MAPA DE RIESGO DE CONTAGIO Denominado Mapa de Riesgo de Contagio, está disponible en el sitio web covid19.gov.sv y es interactivo. Forma parte del punto número dos de un plan de siete que fue presentado por el presidente Nayib Bukele para hacer frente a la pandemia del covid19. ¿Pero cuál es su función? Saber cómo mover mejor nuestras políticas públicas, pero aparte le sirve a la población por si puede. Evidentemente a veces no va a poder porque ahí trabajo, ahí vive, pero si puede, puede evitar los municipios con más contagio y puede irse a los municipios con menos contagio donde el riesgo de contagio, si bien existente, va pues menor. Esta herramienta está siendo alimentada con las pruebas aleatorias que se hacen a nivel nacional. Los datos son subidos a esta plataforma. Cada color representa un nivel de riesgo. El color verde significa riesgo bajo. El amarillo significa riesgo medio. El anaranjado significa riesgo alto. Y el color rojo significa riesgo muy alto. ¿Podría ser entonces esta la base para poder implementar cuarentenas focalizadas en el país? Sí, esa puede ser una estrategia en cierto momento cuando se identifican zonas en las cuales está en constante crecimiento de casos. Sin embargo, nosotros debemos de manejar siempre que se deben cumplir lo que ya la Organización Mundial de la Salud ha estimado para evitar el aumento de los casos de manera descontrolada. Cerrar una área no conlleva a que otras áreas no puedan verse afectadas. Sin embargo, es una estrategia que se suma al conjunto de actividades que se están realizando y que de esta manera buscan bajar esa cantidad de contagios. El director de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo, reconoce la importancia de estos sistemas interactivos que ya han sido implementados en algunos municipios. Para eso diseñamos el mapa. Y qué bueno que el presidente ahorita y su equipo retomaron el mapa. Nosotros empezamos en Villanueva, justamente la base de ese proyecto fue un mapa interactivo de riesgo, justamente para alejar a la gente, para que la gente se informara. En el seguimiento epidemiológico que hicimos en Villanueva, identificamos cuáles lugares eran donde iban los contagiados. Y por ejemplo, uno de los lugares donde iban los contagiados y se contagiaban era en la alcaldía. Y le dijimos al alcalde, cierre. Y al alcalde le costó, pero al final cerró la alcaldía ocho días. Y eso facilita que no se contagie. Las proyecciones del gobierno muestran cifras variadas. Al menos 37 municipios del país están en riesgo alto y muy alto por la cantidad de casos confirmados. Entre estos, 10 de las cabeceras departamentales. 69 municipios se ubican en riesgo medio. 156 en bajo riesgo. Mientras que 11 no tienen casos confirmados de COVID-19 a la fecha. En la mayoría de las situaciones hemos visto que las áreas densamente pobladas son las que se ven más afectadas precisamente porque las aglomeraciones facilitan la transmisión de la enfermedad. Definitivamente esto es muy importante porque nos permite no solo evaluar la cantidad de casos que existen, vamos, el grado de dificultad que existe en una zona, si es alto o muy alto, sino que nos permite ir analizando qué es lo que está sucediendo en estos municipios con ciertas prácticas que incrementan la posibilidad de adquirir la enfermedad. Pero si usted pensaba que por vivir en una zona de color verde como la zona costera, considerada en su mayoría como de bajo riesgo de contagio, ¿puede confiarse? Sepa que está equivocado. El hecho de que yo vive en un municipio que aparece en el mapa en verde, no quiere decir o darme la llave de que pueda venir y realizar cualquier actividad, porque precisamente no se trata de que en el municipio se haya generado el caso, se trata de que el vector o la persona puede llegar a transmitir esa enfermedad. Entonces, si yo me desplazo a un municipio donde hay mayor incidencia, puedo adquirir la enfermedad y luego llevarla hacia el municipio donde no se ha demostrado tanta incidencia en el caso de COVID. Para lograr manejar de forma adecuada la pandemia, estos datos deben ser válidos, aseguran epidemiólogos como Stanley Lino. Habría que ver la validez de esos datos que están conformando o que están aportando para la elaboración del mapa de riesgo, si son realmente válidos o no. De ser válidos, son de suma importancia para el manejo de los contagios. Ahora, ayudan a prevenir realmente, habría que ver la utilización que se le está dando a este tipo de herramientas. Con imágenes de Manuel Velázquez, Enfoco, Christopher Cornejo. Enfoco, Christopher Cornejo.